Cintalapa de Figueroa se viste de fiesta del 28 de enero al 5 de febrero, la tradicional fiesta del pueblo, donde convergen cultura y tradición. 28 de enero, Sonora Dinamita. Sonora Dinamita. 30 de enero, lucha triple A y Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. 31 de enero, Mi Banda al Mexicano. 1 de febrero, Los Cordiales de Nuevo León. 2 de febrero, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. 3 de febrero, Los Dos Carnales. Los Dos Carnales. 4 de febrero, Colorfest, DJ Nico. 5 de febrero, Arturo Aquino. Y Superlamas. Ven y disfruta de la tradicional fiesta del pueblo. Feria de la Candelaria 2023. 23, Cinta Lapa de Figueroa.